Sale pues, si no bajo, pare Hoy necesito su apoyo, tenemos que resistir Plebes no me dejen solo, yo también estoy aquí Aquí estoy peleando al frente, no tengo miedo morir Prendan los intermitentes para poder distinguir Viene llegando un apoyo, el infierno no es aquí Si creían que estaba solo, ya vieron que no es así Cuando hablaban por el radio, rafagos se oían rugir Era un momento de guerra, la muerte ya estaba ahí La mente del que pelea, es de vivir o morir Parece estaba planeado, pero creo que le falló La plaza ya tiene un dueño, demostrado les quedó Yo les seguiré atorando mientras vida me dio Siempre estamos preparados, siempre para combatir Para eso estamos triñados, somos guerreros de aquí Y a pura punta de bala yo los correré de aquí Fueron palabras del jefe, que peleando estaba ahí Luchando por sus terrenos, otros cuidando el perfil Cuando quieran regresar, con gusto los vuelvo a abrir Colombia trata mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando, ya tomaron nuestras decisiones Si no paga usted paga a su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana Mandaron a Estados Unidos, vaya anteca la necesitaba Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban Se enteró del problema Carrillo, y a Colombia mandó una persona Localícenle ese desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Después comunican conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Dicho y hecho, salió conocido, yo respondo por el niño de oro Dijo el gran sinaloense tranquilo, ay me apunta los 30 millones A la deuda que tienes conmigo No señor, son aparte las cuentas, su cuñado me paga y lo mato Mire amigo, no estamos jugando, 100 por 1 será nuestro trato Por cada mexicano que mate, 100 por 1 será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato Se pasa a sear muy seguido, de Mochis a Culiacán Los mismos andan por caminos, que por la internacional También Guasaba y Guasaba y Guamuchil, Jalamba la capital Es un equipo selecto, donde no entra cualquiera Con valor e inteligencia, se rifan por donde quiera Es por agente de Alfredo, jefe de la mollomera La ruta está por Nogales, por ahí cruzan la frontera Y surten Tucson y Phoenix, Los Ángeles donde quiera Para asegurar el viaje, arreglar la carretera Saludos para Chuyito, más un amigo cualquiera De la confianza del jefe, con él anda donde quiera Lo mismo por las ciudades, o allá en lo alto de la sierra Van a reunión con el cuarto, son buenos para trabajar Van a hacer cuenta del flete, que acaba de regresar Con diferentes placeres, ellos van a celebrar Es un equipo selecto, donde no entra cualquiera Con valor e inteligencia, se rifan por donde quiera Es por agente de Alfredo, jefe de la mollomera De zapatos nueve ton, su pistola diamantada Y trae un cuerno Versace, con las figuras rameadas Con los obsequios de un amigo Que le apodan bota blanca Por el gobierno buscado, pero ellos no pueden verme A mis casas han entrado, pero todavía no entienden Sin matarme en el trabajo Tengo costales de verdes Así nomás Así nomás En puros carros blindados Así se pasea el hombre Una inmensa caravana Hasta hoy no a quien lo tope Desde ahorita yo lo aclaro Y aquí rifa puro flores Le mando un saludo al niño Que siempre me echó la mano En las buenas y en las malas Nos hemos siempre apoyado Mi familia no la olvido Mi ser es más apreciado Y la boca narra en sí La banda ya está tocando Se oye rojero o no cuerno El de poncho y el macaco Que aunque él me la mollomera Con gusto esa la brindamos Organiza tu banda Más organización Desde muy temprana edad Soñaba andar en lo grande Llegar a ser pistolero Sin los riesgos importarme Ese sería mi destino Por herencia de mi padre Unos le dicen el guacho Puma le llama al señor Lo conoció desde niño Su confianza se ganó Con hechos y con acciones Su talento demostró Saludos al compagni Y al pariente talibán Jalese mi compa diablo Vámonos pa' Culiacán Con botellas de Luis XIII De la Cush para forjar La plaza de Juliacán Está a mi disposición No es porque yo así lo quiera Son órdenes del señor Y si no quieren la plata El plomo se los doy yo En el oliva y las flores También ese tequilera A él le gusta divertirse Con la rubia y la morena Tiene grandes amistades En Culiacán y fronteras Buenos días Bajos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mando lo tengo yo, yo soy hermano mayor, de aquel que fue traicionado Hermano yo te aseguro, al cien por cien no te digo, que pronto estarás conmigo Navega un rifle de disco, con granadas y morteros La pechera macizada, y de negro el vestimento, representando la vez, en transitazos terreno Escuela de terroristas, y entrenamiento de guacho, por eso se le quedó, el apodo que ha llevado También le dicen el puma, y el viejo está remancado Master Kush para el relax, Super Jack para trabajar Me gusta andar, marihuana, sin la plaza descuidar Buenos días, soy el puma, o el guacho de Culiacán Modulando con seis radios, patrullando la ciudad Cuidarse de los contrarios, y al gobierno a remancar Y al que no repite acuerdos, con plomo lo va a pagar De que todo marche bien, ya no queremos sorpresas En la orden del señor, y cumpliré esta promesa Con cuernos cerres y tubos, fales granadas, la neta Bien pendientes, pa'l dieciocho, o cualquier cuarenta y tres Saben que estamos aquí, y no nos gusta perder La plebada esta que brinca, y arriba la letra B El ingeniero sonido, ¿dónde anda, compadre? Me estoy muriendo, y tú, como si nada Como si al verme, te alegrarás de mi suerte Que mal te hice, que no pudiste perdonarme Que mal te hice, que me pagas por la muerte Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa Pues me engañabas, con tu labia traicionera La puñalada, la puñalada, que me diste, fue otra pera De esa se salva, que no tiene corazón Qué mala forma, de pegarle a un corazón Me estoy muriendo, por tu culpa, por tu culpa Pues me engañabas, con tu labia traicionera La puñalada, la puñalada, que me diste, fue otra pera De esa se salva, que no tiene corazón Qué mala forma, de pegarle a un corazón La puñalada, la puñalada, que me diste, fue otra pera La puñalada, que me diste, fue otra pera